Nos visita Ana Copes, candidata a Presidenta Comunal por la localidad de Nelson, por el Frente Progresista Cívico y Social. Ana, gracias por venir a Punto de Partida. Contanos un poco acerca de tu actividad, sobre todo para aquellos que no te conocen. Exacto. Bueno, primero agradecerte por darme la posibilidad de estar charlando un ratito con vos. Bueno, actualmente soy candidata a Presidenta Comunal. Estoy desarrollando mis actividades en el Ministerio de la Producción de la provincia. Bueno, tengo un posgrado en Desarrollo Territorial, soy trabajadora social y bueno, también un poco esa militancia que da la carrera lleva a tomar esta decisión, poder acompañar más el pueblo. Justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo se fue dando tu inserción en la política? ¿Cómo llegaste a este momento? Bueno, yo en realidad desde estudiante y demás uno siempre va haciendo algunas cositas y bueno, ya después de estar trabajando, que siempre estuve trabajando en la provincia, es como que te dan ganas de compenetrarte más, sobre todo en la localidad de uno y poder dar una mano a ellos. Y para mí la mejor forma es desde la política. ¿Qué es la política para vos? A ver, la política para mí es poder darle una mano al otro, poder estar presente con el otro, en este caso con la localidad, actualmente en la provincia, luego en todas las localidades que me corresponde estar trabajando. Pero bueno, es estar atento a lo que le pasa al vecino, al ciudadano, ¿no? Porque no somos... pero al vecino y poder dar respuesta a esas cuestiones. Poder dar respuesta a esas cuestiones. Siempre, por supuesto, teniendo una línea política que nos marca y en la cual estamos representando, digamos. Digo estamos porque, bueno, tengo un buen equipo de trabajo que me está acompañando, así que vamos por eso, digamos. ¿Cómo ves a Nelson actualmente? Hay una gestión de, bueno, de un intendente, de un presidente comunal radical. ¿Cómo se está dando esta gestión? Y, bueno, ¿qué pensás para el futuro? ¿Cómo ves el futuro de Nelson? Bueno, en realidad, para mí faltan muchas cosas de hacer por Nelson. Considero que se han descuidado otras en estos años que lleva de gestión el actual presidente comunal. Y, bueno, es un poco ir mirando esas cuestiones para poder plantearnos tareas y trabajos para cuando estamos gestión a fin de año y que podamos proponer más cerca de las elecciones cosas concretas, digamos. Ahora lo que estoy haciendo es recorriendo todo el pueblo, más allá de que la gente me conoce y demás. Bueno, pero quizás se están enterando que sos candidata. No, también, también, también. Y, bueno, el escuchar, el escuchar ayuda mucho. Que fueron por ahí las palabras de Antonio Bonfatti en el lanzamiento. ¿Cómo ves la situación social, la situación del país, la situación de la economía, no? Es una localidad muy productiva. Nelson, me imagino, también está sufriendo los avatares de esta situación económica. Sí, sí, sí. A pesar de que, bueno, es una época que el frigorífico está funcionando bien, que más allá de estas cuestiones nacionales que nos afectan indudablemente, el frigorífico, gracias a Dios, está trabajando bien. Y, bueno, como es nuestra fuente de trabajo más importante, más allá de que hay trabajadores rurales y todo eso, porque el distrito es grande. Entonces, bueno, pero sí, seguramente estamos muy afectados. Y por eso es un poco la idea del grupo de trabajo ir captando necesidades, ir viendo en qué podemos canalizar. Bueno, gente desocupada que siempre hay, que siempre ha pasado algo o demás, y que, bueno, o por cuestiones de salud han quedado sin trabajo. Bueno, la idea es ir captando todas esas cuestiones. Por eso mi recorrida por el pueblo, charlar con cada uno de los habitantes, digamos. ¿Y con qué te encontrás? ¿Es importante charlar con la gente? Sí, sí, sí. Para mí sí. Sí, para mí es muy importante porque vos conocés de trasfondo bien las cosas, digamos. Cómo se da cada cuestión y cada familia. Las demandas. Claro. Las necesidades. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad hay muchas, hay muchas cuestiones de falta de contención. Tenemos muchos chicos con discapacidad. Bueno, hay cuestiones que hay que ir canalizándolas y que hoy por hoy, yo que he participado de otras gestiones en la localidad y que las he podido trabajar desde mi profesión y sobre todo desde el área productiva, a eso voy. Hay cuestiones que se están desaprovechando hoy en día con parte productivo y demás que no se ha seguido con nada de eso. Entonces, bueno, un poco mi profesión marca estas cuestiones y también esto de escuchar al otro y de respetar sobre todo al otro. Hablános un poco del parque productivo. Es un proyecto con el cual tuviste un vínculo directo. Claro, claro. Bueno, yo en la gestión de Marita Ayala, actual diputada provincial, estuve acompañándola desde 2011 hasta 2015 más o menos, en lo que era coordinación del área de producción y ahí sí podemos bajar, siempre trabajando con la provincia, este proyecto de parque productivo, que fue una de las localidades elegidas dentro de la provincia. Este parque productivo, ¿qué contempla? La integración, inclusión, todos los aspectos laborales también. Hay un edificio que está, ¿cómo es?, ambientado y habilitado por el ASAL para hacer producciones alimenticias. Y bueno, a ver, todo lo que respecta a emprendimientos, que por ahí hay gente que no está ocupada, que no tiene ingresos y demás, son lugares y espacios que, como comuna, uno tiene que poder aportar. Así tasa, digamos, el accionar del Estado, ¿no?, apalancando esas actividades. Es que yo creo que de eso se trata, Luis. O sea, estar como gestión en una comuna es estar atento a todos los problemas que tenemos en el pueblo, no el de algunos nada más. Y siempre quienes son los más necesitados, a quienes hay que darle una mano. Entonces, bueno, ese es un espacio para mí muy importante también para ir canalizando todas esas cuestiones. ¿Cómo está ese espacio actualmente? Bueno, en realidad el parque hoy por hoy no está funcionando. Está sin actividades. Inclusive ahí que me olvidé mencionarte hoy, se inauguró también por parte de la provincia un vivero inclusivo, donde también todo equipado y demás. Bueno, lamentablemente eso se perdió todo. ¿Cuál es la razón del no funcionamiento? La verdad que sinceramente lo desconozco y no lo entiendo, porque no es que no tenemos necesidades en Nelson. Entonces, es una alternativa como gobierno, bien vos lo decías, para poder dar contención, para poder estar apoyando a nuestros nelsinos, digamos. La verdad que sinceramente lo desconozco, porque tampoco lo entiendo. Claro. Tampoco lo entiendo. Volviendo al equipo de trabajo, lo charlamos fuera de cámaras. Me imagino que están trabajando mucha gente desde hace tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad que contamos con distintos grupos de trabajo. Bueno, uno es el que está integrado, que es la comisión propia presentada para estas elecciones. Y bueno, ellos sí, yo en realidad cuando decidí formar mi equipo de trabajo, busqué personas que sabía que se comprometían con lo que hacían. Y que en realidad, hoy por hoy, estamos organizando capacitaciones, cursos, bueno, todo en equipo de lo que es la lista, digamos, que me está acompañando. Sí está integrado también, como somos Frente por Radicales, que han estado trabajando y apoyando también siempre la gestión de Marita en la localidad. y bueno, y además siempre un grupo muy grande de personas que nos reunimos periódicamente, que nos encontramos, que vamos escuchando la inquietud y todo lo que también ellos no me pueden traer a mí y a mi equipo como para dar respuestas, digamos. Claro, claro, claro. Y con la experiencia que ha representado esa etapa, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad que sí, la verdad que sí. A ver, yo desde que me recibí, que no vamos a decir los años, pero siempre estuve trabajando acá en la ciudad, siempre volviendo a la localidad y bueno, en esa gestión de Marita yo tuve la posibilidad de interiorizarme un poco más en el pueblo y a partir de ahí, una vez que ya terminó su gestión, seguimos involucrados con el equipo de trabajo, haciendo actividades. No es que arrancamos ahora porque tenemos que votar y porque tenemos que elegir. Tenemos años que hemos seguido trabajando. A ver, pese a las dificultades que se nos dan al no ser gestión, digamos, que bueno, tenés que buscar espacio físico, o sea, trabajado con vecinales y demás, siempre aportando en esos lugares. ¿Pensás que de ganar la elección provincial Antonio Bonfatti se puede combinar un trabajo conjunto así, Ernesto? Sí, sí. Estoy muy confiada en eso porque ya lo he vivido en otras ocasiones. Bueno, lo que mencioné recién, todo lo que se hizo de parque productivo y demás se han hecho con gestiones del frente y bueno, sí, yo estoy muy confiada en que vamos a tener ese apoyo, seguramente. Ana, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, Luis, a vos. Muchas gracias. Seguimos en punto de partida. Nada más gracias. Gracias.